La ilusión de mi vida De mi alma se alejó Al tú decirme un día Ya no te quiero yo Sentí el corazón llorar Con lágrimas de amor Que dejan al pasar Las huellas del dolor Quiero olvidar tu imagen mujer Para no sufrir más Con el recuerdo cruel De tu dulce mirar Que en mi pecho de dolor Huellas de intento amor Profundas, profundas Y llenas de dolor La ilusión de mi vida Quiero olvidar tu imagen mujer Para no sufrir más Con el recuerdo cruel De tu dulce mirar Que en mi pecho de dolor Huellas de intenso amor Profundas, profundas Y llenas de dolor O sea, la ilusión de mi vida La ilusión de mi vida Quiero olvidar tu imagen mujer Quiero olvidar tu imagen mujer En mi pecho de dolor Quiero olvidar tu imagen mujer